Y ya voy de regreso pa' Culiacán Le recuerdo que me van a respetar Se ven las pilas de carros brindados Como olvidar mi ranchito a los llanos Esos equipos que andan peleando Los que se van, otros que nos quedamos Como recuerdo también a mi hermano Y quien dijo miedo, aquí voy a aclarar Hay gente que me estima y mucho más en Culiacán Ahí tengo mi familia y mucha gente que cuidar En estos nuevos tiempos ya no saben respetar Ahora hay algunos que reconocen Que no se juegan y mucho menos con los Torres Para que lo sepan esto va pa' los traidores Y hay muchos que critican nada más por criticar La gente solo cree lo que quieren escuchar Un plato de frijoles con tortillas a usar Un beso de mi madre antes de irme a trabajar Buenos recuerdos desde mi infancia Como de alegría al detonar las armas largas Con tres duro el peso no se vence la balanza Y hay muchas historias para contar Así se trata de la capital El manejar unos cuantos soldados Piso tan fuerte yo estoy encerrado Me ha dado tiempo para pensarlo Sé que mi gente ya me está esperando Primero Dios pronto vuelvo pa'l rancho No, 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 no Gracias por ver el video.